Bueno, en realidad esto es una colectiva, o sea que son pequeñas muestras de distintos artistas, ¿no? Y teníamos la posibilidad de poner alguna cosa. Bueno, esa alguna cosa que puse yo tiene que ver con una etapa, un poco de regreso a la naturaleza, ¿no? Pájaros, vegetación, si ven en otras áreas después hay algunos paisajes. Una cosa más de tomar contacto una vez más con la naturaleza. Estaba muy en la línea, siempre figurativa, pero muy en contacto con lo que era la figura humana, que me encanta, no la voy a abandonar, pero necesité de alguna manera, ¿sabés qué? Estaba muy tóxico el conflicto humano últimamente, más en este último año. Entonces necesité bajar de nuevo a tierra y a entregarme más a paisaje y naturaleza, ¿sabés? Bueno, en esta colectiva lo que estoy presentando son cosas nuevas, o sea, volví al dibujo sobre tela y eso, o sea, es un poco técnica mixta porque dibujo a grafito y además pintura acrílica. Pero bueno, son cosas nuevas que no había mostrado en otro momento, solo en el museo hace seis años que hice unas cuantas obras. ¿Y por qué esa vuelta, entre comillas? Porque yo, entre otras cosas, soy grabador y a mí el agua fuerte grabado es una cosa que me atrapa mucho y el dibujo creo que es parte fundamental de lo que yo tengo como concepción del arte. Entonces, cada tanto lo retomo un poco por amor y otro poco por entrenamiento. En este caso es una serie de obras de mi última época. Todas pertenecen a la última década de 2010 hasta la fecha. Yo he trabajado con otras técnicas en otros tiempos. He hecho obra figurativa, obra abstracta y muchísimas técnicas. En este caso, las 11 obras expuestas son todas en acero de diferentes tipos y con diferentes tratamientos superficiales. Pinturas, baños, electrolíticos, en bronce, por ejemplo, o plata vieja, pátinas con determinados ácidos o simplemente pinturas. Todas mantienen un determinado estilo abstracto, manteniendo el aforno importante, el color, básicamente, y la línea curva. Mi obra se destaca por eso. Y todas estas obras, o las que yo creo, siempre están pensadas, como ya tengo varias, por suerte, puestas en lugares públicos, para ser en gran tamaño, para el espacio urbano. Esa es la característica actual de mi obra. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.